Esta noche es noche buena y mañana es Navidad Saca la voz a María que me voy a emborrachar Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén hacen fuego los pastores Para calentar al niño que ha nacido en cerafras Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en noche buena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en noche buena San José al niño Jesús Un beso le dio en la cara Y el niño Jesús le dijo Que me pinchas con las barbas Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya, que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya, que ha nacido ya Ay, del chiquirritín que ha nacido entre patas Ay, del chiquirritín, chiquirritín Queridí, queridito del alma 25 de diciembre, pum, 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 pum Entre un buey y una mula Dios ha nacido Y en un pobre pesebre le han recogido Ay, del chiquirritín que ha nacido entre patas Ay, del chiquirritín, chiquirritín Queridí, queridito del alma 25 de diciembre, pum, pum, pum 25 de diciembre, pum, pum, pum Un niñito muy bonito ha nacido en un portal Con su carga de rosa parece una flor hermosa Pum, pum, pum Un niñito muy bonito ha nacido en un portal Con su carga de rosa parece una flor hermosa Pum, pum, pum En la puerta de mi casa voy a poner un petardo A reírme de que venga a pedirme el aguinado Así voy a dar a todo el que pide noche buena Así que voy a tener que pedir de puerta a puerta Ay, del chiquirritín, carregurro, arre Anda más deprisa que dejamos tarde Ay, del chiquirritín, vamos a Belén Porque mañana es fiesta y hay otro también Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben correr a Dios más río Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando y tendiendo en el romero Los angelitos cantando y el romero floreciendo Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Campana sobre campaña y sobre campana una Asómate a la ventana verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan Que pruebas mi traer ¡Pré! ¡Pré! ¡Pré!